Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos Y hazme sentir Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde ingresa El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camisno Solo tú, solamente quiero que seas tú Te pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre contigo Ya no queda más espacio en mi interior Has llenado con tu luz cada rincón Es por ti que con el tiempo mi alma siente Solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino Solo tú, solo tú, solamente quiero que seas tú No pongo en tus manos mi destino No pongo en tus manos mi destino No pongo en tus manos mi destino Porque vivo No pongo en tus manos mi destino Gracias por ver el video